Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, da la impresión de que el circo romano se queda corto, ¿no?, ante este derramamiento de sangre. Sí, da esa impresión. Y fíjate que... Déjame decirte una cosa. Has dicho una cosa que formalmente es incorrecta y, sin embargo, todos sabemos que es correcta. Has dicho que Félix Bolaños sucedía a Iván Redondo. No es verdad. Sé perfectamente lo que estaba diciendo, efectivamente. No es verdad, pero tú sabes que sí lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo, además, sabiendo que en la mesa hay personas con una experiencia política importante. Lo que quiero decir es que ya los puestos en el gobierno Sánchez no importan su denominación ni tampoco sus funciones, porque Félix Bolaños efectivamente sucede a Iván Redondo, pero lo que hace es poner el Ministerio de Presidencia sencillamente al servicio no del país, ni siquiera de un presidente, sino de un dirigente político que solo busca su propia perpetuación. Félix Bolaños es el que ha manipulado un montón de cosas. Podemos hablar de ellas. Incluso haciendo un acto de violencia, porque en el tema de la inhumación de Franco ha habido aspectos absolutamente tétricos y siniestros, como es, por ejemplo, el negar a una familia, por ejemplo, el lugar donde pueda enterrar a su familiar. Pero quiero decir que le sucede a Redondo. Redondo ha hecho una cosa, ha hecho muchísimas cosas mal, y Redondo es verdad que es un ser, una persona cuya inteligencia está sobrevalorada. Pero no su falta de escrúpulos, porque Redondo ha hecho una cosa, que es situar las decisiones epidemiológicas, estrictamente epidemiológicas y sanitarias, situarlas en su propia mesa. Es decir, en vez de lo que puede hacer un encargado de la propaganda, aunque se llamara jefe de gabinete, que es, digamos, vender adecuadamente las decisiones de un gobierno, lo que ha hecho literalmente ha sido tomarlas. Es decir, hay decisiones epidemiológicas. Yo sé que hay ahí en la mesa alguna persona que no sé si va a poder decirlo, pero que seguro que lo piensa. Pero hay decisiones sanitarias epidemiológicas que han sido tomadas estrictamente por motivos de propaganda. Lo cual quiere decir que Iván Redondo ha tomado decisiones que han llevado a la muerte a miles de personas. Otro caso realmente llamativo es el de José Luis Ábalos. Después de que el fiel escudero de Sánchez se comiera todos los marrones fuera el encargado del trabajo sucio, le han dejado caer como un Kleenex usado, ¿no? Sí, no hay piedad. No sé si se va a tirar por el barranco con Iván Redondo o muy bien qué va a hacer. Sí, no hay piedad, no hay empatía. Hombre, eso habla un poco del carácter de Sánchez, que un poco, bueno, la crisis de gobierno, más que de la política del Partido Socialista, lo que habla es del carácter de Sánchez. Yo no creo que Iván, perdón, yo no creo que José Luis Ábalos, bueno, digamos que tenga mucho problema, ¿no? Había gente que decía, bueno, ¿y dónde se irá José Luis Ábalos? ¿Se hará portero de discoteca? ¿O cuál será su destino? Bueno, no tiene ningún problema José Luis Ábalos, no creo que lo tenga y tampoco creo que sea una persona a la que se pueda machacar mucho en lo personal, porque, en fin, digamos que si José Luis Ábalos está implicado en algunas de las cuestiones más oscuras, no de este gobierno de Sánchez, sino de la democracia española, porque estamos hablando, antes lo citabas, estabas citando la subvención de 53 millones a Plus Ultra, pero es que también hay ahí un asunto de 120 millones de euros a Duro Felguera, seguramente es una compensación por una deuda impagada del gobierno venezolano, y otras cuestiones muy, muy, muy oscuras en las que se ha implicado José Luis Ábalos, o mejor dicho, en las que estaba implicado José Luis Ábalos, pero también es verdad que José Luis Ábalos seguramente es uno de los ministros que más información delicada tiene sobre los miembros del gobierno y en concreto sobre Pedro Sánchez. Y un último detalle, otro ministro que ha demostrado no tener pelos en la lengua, Miquel Iceta, que ha dejado claro que no le ha gustado en nada el cambio de ministerio y que lo suyo no es el deporte, ¿no? No, lo suyo no es el deporte, ni la cultura, ni los bailes regionales, dicho sea de paso, pero bueno, hay varios aspectos de este enamoramiento, uno de ellos, porque seguramente hablaréis de muchos y se han señalado muchos aspectos, pero uno de ellos es la frivolidad, o sea, la frivolidad de que, bueno, se puede nombrar a cualquiera ministro de cualquier cosa y además, hombre, siempre ha habido en la historia de la democracia y en la historia de la gestión pública, pues ha habido ministros todoterreno, pero que eran especialistas en gestión, etcétera. Pero lo que es Miquel Iceta es un especialista en postureo, es decir, lo que va a hacer es propaganda, es decir, dos cosas se puede esperar de Miquel Iceta, que es favorecer en lo posible sus negocios o su negociado, que viene a ser lo mismo, que es el PSC, y favorecer en lo posible. Bueno, váyase usted a saber si las selecciones nacionales, catalanas, por ejemplo, en todos los deportes están más cerca o qué otra cosa estará perpetrando este frívolo, porque es lo que es Miquel Iceta, un frívolo. Pero el resto, es decir, va a ser propaganda, va a ser postureo, pues este señor ya estará preparando, bueno, pues eso, postureos del mismo nivel intelectual o moral con el que el otro día decía él mismo que Iceta enamora al mundo de la cultura o que, bueno, o que el ministro, nuevo ministro de deporte es el mismo, tenía como maravilloso currículum ser sobrino-nieto de un seleccionador nacional. En fin, este es el nivel y este es el respeto que tiene Pedro Sánchez por el Estado, el Estado español que le toca dirigir. Pues veremos cuál es el espectáculo que nos van a dar. Don Asistio Mermans, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo. Diputado Garcés, mientras los nuevos ministros se hacían la foto de familia y se estrenaban en su primer consejo y su primera comparecencia, ustedes, los diputados del Grupo Popular. ¡Gracias!